Hola amigos, soy Aaron Avalos, colaborador de Día Bien Májano, y también soy un apasionado de fútbol, por lo que los invito a que me acompañen cada semana en esta sección, donde les estaré hablando de fútbol internacional y fútbol mexicano, información, lo más nuevo, noticias, todo lo relacionado con el fútbol. Va a ser un gusto para mí poder estar aquí con ustedes.